Una carrerita baby Súbete, súbete Y bueno, por fin llegó el día Ya tenemos todo listo Ya está el carro hecho tax Ya tenemos los permisos Ya tenemos la pinta de taxista Ya tenemos el taxímetro Ya tenemos todo para ser taxistas Así que hoy vamos a cambiar de taxistas Y después del intro comenzamos con el chulla video Así que nada Hoy vamos a ver el día a día de un taxista Pero así tal cual Tenemos el carro, tenemos la pinta Tenemos ya todo para ser taxistas Vamos a ir a hacer carreras Vamos a ir a la cooperativa Vamos a conseguir una cooperativa Vamos a ir a pegarnos un 40, un boli Lo que hace un taxista día a día Ya creo que tengo todo listo para ser taxista Pero para ser mejor taxista Es llamado a un taxista profesional Alguien que sabe del taxismo Alguien que tiene de alarma un taxímetro Alguien que sabe de todo esto del gremio Así que con ustedes Les presento A mi pana Aveo Así que bueno Ya estoy aquí con mi pana taxista Aveo ¿Qué dice Aveo? 7-3, Kike Todo 10-2 Todo 10-2 Todo 10-2 Aveo, familia o Aveo, evolution Evolution, campeón Evolution Todo evolution, todo evolution Así que bueno Ya estamos listos para hacer el día camellando de taxista Mi pana Aveo me va a inculcar Todo lo que hacen los taxistas En un día de trabajo Esto es un día normal, ¿no? Como cualquier día de camello Yo creo que ya tengo todo Pero todo lo necesario para ser taxista ¿O qué me falta? A ver, tienes la pinta Es obvio Tienes el vehículo Claro, taxímetro El taxímetro Debes tener la cooperativa Y me supongo que tienes la licencia, lo más primordial Cooperativa, licencia Claro pues ¿Qué licencia? La licencia tipo C, profesional Es para los débiles Bueno ya, ¿qué más? ¿Qué más se necesita? Lo que necesitas es algo primordial Es como la pistola para el 10-200 Es como el martillo de Thor Es como el Robin para el Batman Esta va a ser tu herramienta Tu amiga Tu compañera La que te va a salvar de los 10-80 Trátalo con mucho cariño Con mucho cariño, digo A ver, entonces aquí yo cojo y hablo cualquier cosa, ¿no? Primero tienes que aprenderte el... Como la Biblia para los cristianos Esto es para nosotros Esto es nuestro almanaque Padre nuestro Nuestro padre nuestro Todito estos códigos Pero son como 300 ¿Qué importa eso? Ya te aprendes en un día 7-3, colega 7-3, 7-3 Y que te siga yendo a 10-2 Bienvenido al mundo del taxismo Aplique el 156 Si ves, así tienes que hablar Tienes que aprenderte todos esos códigos Para que seas un súper taxista A ver, yo me voy ahorita a hacer una carrera Que me mandó la central Hasta yo regresar Te quiero ver todo y te tomo la lección Para ya comenzar a taxiar Ya veo ¿Aprenderá este bien? 7-3, saludos 10-2, bien 10-3, pare la transmisión 10-6, novio 10-99, besos Asoma unos 10-99, baby 10-200, policías Guardias, metropolitanos 10-500, mensajería 10-40, delincuente Por si acaso alguien me quiera robar 10-40 10-3, Quique Cámbia el mundo de a 20 en año Echa carrera de $1.50 con billete de a 20 Toma, Toma Ya vengo, ya vengo ¿Qué pasó? Carrera de $1.50 con billete de a 20, brother Tengo una duda ¿Qué código se dice cuando estás con una moza o algo así? Yo les digo 130 Ah, 130 130 ¿Cómo que? Central aplicando 130 Central aplicando 130 Como que ya saben Toma, me tome la lección Ya, ya sé todo Vamos, 10-200 Policía Policía, metropolitana de tránsito Exacto 10-2 Bien 10-1 Mal 10-600 10-600 a la una Y al chongo No, bueno, sí, pero eso llena la... Es lo mismo, ¿no? Digamos que es lo mismo Comidit Comidit 10-24 Esposa Eso Puta, ya estás lindo, ñañico Chaco, ganas de invitarte unas líquidas, pero... Ahorita acá me llamo Ahora, conjúgame unos cuatro códigos que tengan sentido 7-3, compañero, a veo todo 10-2 Aquí reportándome unos 10-200 en la avenida Colón Me dirijo a un 10-99, cuidado con la 10-26 Sí, estás muy bien Soy taxista de sangre La verdad, mi abuelito era taxista, así que tengo el taxímetro en las venas 10-24 el taxímetro por las venas Bueno, en vista de que ya está todo 10-2 para el martillo Ya Aquí nos vamos a martillar Yo te confirmo por la radio para ir a aplicar las 10-600 Te necesito un bolicito de ser Claro, como debe de ser Como tiene que ser Entonces, pero ¿y cómo hago? O sea, veo a una persona como que parece que quiere un taxí y le pita así Claro, vos le pitas así Si ves un semáforo en amarillo y ves que puede pasar hasta el gil y... Semáforo en amarillo es como si fuese verde Es como si fuera verde Eso no hay ningún problema Solo si ves un 10-200, te paras Si no, si alguien ves que está por ahí así y otro taxí te va a ganar Me meto nomás Ya, bajas del vidrio Taxí, señorita Pero eso sí, con educación y no pedirás el número personal Y así es que ella te dice, joven, qué lindo que está Tú le dices, señorita A ustedes si le han dicho así como que... Claro, o sea, no hay de todo en esta vida, no hay de todo Así que bueno, vamos a camallar pues ¡Vamos a camallar! ¡Vamos a taxear! ¡Sí, sí! Ojalá encontremos alguna carrera Por si acaso todo esto es real Obviamente tengo los papeles y saqué todos los permisos para poder hacer esto Porque es ilegal No es como que pueden hacerle nomás a su carro taxi Y andar por ahí recogiendo pasajeros Solo porque es un video informativo y educativo Me dieron los permisos para poder hacer Así que bueno Vamos a buscar alguna carrerita 7-3, colegas Un 10-200 En la avenida Mariscal Sucre Hasta no hay ni una carrera, qué huevado Por fin, creo que hay una pasajera Oficialmente mi primera carrera Ay, qué nervio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ay, si desea, hay caramelitos para que se sirva Eh, alcohol Ya, muchísimas gracias Por favor, ¿me puede llevar a la Mariana de Jesús? ¿El 10 de Agosto? Hay un mini market ahí Lo que quiera Pero usted está bien preparado, ¿no? Sí Sé que va a la guerra Voy a comer unas papitas y me cobras mal, ya Ya, ya nomás Qué loco cómo es el clima, ¿no? Chuta, qué desea, qué frío que hace Ya, anteayer estaba haciendo un sol Terrible Sí Porque a nosotros nos conviene más cuando está lloviendo Claro, pero ahora hay competencia con eso del Uber y el Cabify Sí, sí, sí Todos esos más nos están haciendo pedazos en el gremio ¿Y qué tal ha ido con las carreras ahora? Anda medio bajo, era todo esto de la pandemia Así nos ha pateado un poquito, la verdad Está jodido, ¿no? Es que el que más quiere ahorita sacarse carro Claro, pues ahora ya prefieren comprarse el carro Ya no hacer gasto en los taxis Así va por allá a la 10 de agosto A verle a su novia Bueno, es justo Bueno, trabajo Yo pensaba aquí a verle a su novia No, es que Es que mi novio hoy no pudo salir Por el fin de comer taxis No, no No pudo salir Estamos un poco enojados hoy Ay, qué enojada con el novio Estos hombres son bien... Estos hombres son bien... Estos hombres son bien... ¿Por qué? No, no generalice, pues, no No, no, todos son iguales No me venga a decir que usted es diferente Los taxistas son más fieles No, estos hombres son... Aparte de mujer y algo de borracho Es que le ha tocado un mal hombre, pues No, no, de todo, de todo me ha tocado No, pero... Bueno, este no es tan tan malo, ¿no? Este no está tan malo Está fresco a veces, nomás de... De la loca ¿Y usted? ¿Su mujer? No, yo no soy casado ¿No será casado? No, soy... Soy súper joven, la verdad No me den... Es que con la mascarilla no le noto Estoy poco tiempo en esto del taxismo ¿Y qué tan bueno es? Sí, sí se saca, ¿verdad? ¡Cosrima! 7-3 en una carrera a la Mariana de Jesús No, solo 10 veces, ya no, al momento Eh, copiado Tiene que informar todo, ¿no? Claro, de la cooperativa ¡Qué martes! Todavía me estoy aprendiendo los códigos Y todo eso Acá tengo mi librito ¿Aquí por dónde es? ¡Chuta! No me ubico muy bien por aquí ¿Todo recto o no? Sí, sí, dale, dale recto Dale, dale ¿Es que no querrá estudiar usted? ¿Qué es hecho? ¿Un taxista? No, sí, solo que... Siempre quise ser taxista Bueno, tengo ahí mis negocios y todo eso Es más de un hobby esto Hay un código, hay que mandamos nosotros, hay un código como para cuando nos están robando Déjeme ver cuál era A ver si en memoria es cómo va a tener anotado Es que estoy recién comenzando Mire, para mandar un beso es 10.99 Para mandar un beso ¿Y a qué le va a mandar el beso? A la chica que está en la cooperativa Matita 10.99 ¿Confirma tu 10.20? ¿Quién se confirma? ¿Cómo está el movimiento por ahí? 7.3 compañero, todo 10.2, todo 10.2 Sin novedad, sin ningún 10.200 por aquí cerca Es que toca ahí notificar cuando aparece ¿Esto es 10.2? No, 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 no 10.2 es bien 10.200 es que hay de tránsito cerca como este de ahí Por aquí nomás creo que es, ¿no? Sí, sí, más adelantito nomás Ahí está, me deja Ahí le parece bien Sí, ahí está bien Ya, perfecto ¿Quién es suelto? No tendrá sueltitos Suta, tengo una de 20 y una tarjeta No, todavía no tengo para tarjeta A ver, préstame, préstame el de 20 ya ¿Confirman? ¿Aquí hay 10.43 por América? 7.3 compañero, espérame un ratito Ya voy a cambiar el billete ya 1.40 más 50 de las papas serían 1.90 Ya, ya, ya Que la verdad es mi primera carrera No del día, sino la primera carrera en mi vida Venga Verá que yo tengo buena espalda, le vaya súper bien Pero verá tendrá alcoholcito para que me ponga No cogería el alcohol No, pues este es mío, yo tengo el alcohol ¿Y es mi alcohol? Ahí está el alcohol, ahí está, vea Ahí está, ya lo voy a coger ya para que lo tenga Muchísimas gracias, un gusto señor Listo Hasta luego Hasta luego Esta mascarilla, así te asfixia la verdad Pero bueno, ya nos fue bien Ya tenemos 1.40 La parada mínima A ver quién más querrá hacerme una carrerita Buenas tardes Buenas tardes Por favor, me puede llevar al CCI Al CCI, claro Aquí si desea hay unos caramelitos y aquí está el alcohol Muchas gracias, todo protegido, qué bien Ahí también tengo un pequeño supermercado, ahí si desea cualquier producto Pero bien equipado ha estado usted Ya sabe, nosotros estamos en el 2021 en mi cooperativa Yo nunca he visto un taxi así, la verdad ¿Qué más te he visto? No, 7.3 Todo 10.2 Dirigiéndome al CCI ¿Qué es 7.3? 7.3 es como buenos días, así La verdad yo soy nuevo también, esto de todo esto del taxi ¿Ah, nuevo? Sí, recién entré a esto, así por eso estoy como que con los códigos de aquí A ver, léanme un Digamos para dar un beso, es 10.99 10.99 Es como para mandar un besito, es como que le mando un 10.99 Para aplicar a la próxima Lo único que le falta aquí es un paraguay Un paraguay A ver, la lluvia Eso sí cree que compran Sí, yo Estaba aprendiendo con una amiga ahí hablando Y le digo, me olvidé el paraguay Y ahí había justo una señora, pero ya Un chico se le llevó el último papo ¿Alguna canción? En especial No sé, pues qué le gusta a usted, a mí me gusta escuchar de todo Ay, yo soy puro chicha nomás Ya saben cómo son los taxistas Este ¿Se ha escuchado alguna vez esa canción? ¿Está viendo el Gerardo? Sí, el Gerardo Morañas Ese ¿Ese? Yo estoy, creo que es, ¿no? Sí Quique Jav se llama ¿Listo? Qué buen servicio señor, muchas gracias Se pasó A ver, ¿cuánto salió? ¿Cuánto es? 1.40 sería Ya ¿Sí tienes sueltitos? O sea, verá No, tengo de 20 Es que solo he estado en dos carreras hoy Y las dos me dieron de 20 No tendrás sueltitos pues Debe tener ahí Sí, 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 tengo ya No sea malito A ver, vamos a ver A ver Tenga un bonito día Muchas gracias señor Está tan bien Ya sigo haciendo más caras Hasta luego Hasta luego Ya tenemos Para el almuerzo ya En búsqueda de cooperativa Tengo que conseguir una buena cooperativa No tengo papeles ni nada Pero Chulla vida Yo cacho que mis colegas taxistas de ley Me acolitan A esta cooperativa está buena Vale Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Ya está Ya Ay qué chucha ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abre ¿Por qué no estás a lo que vas? Tío ¿Qué te pasa? ¿Ustedes quieren trabajar? No habla No habla No habla Yo también soy taxista Yo también soy taxista Me gusta Voy a comer No tenes No tenes No tenes No tenes ¡No tenes! No tenes No tenes No tenes No tenes No tenes No tenes ¡Qué tenés Tranquilo, 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 de eso lo paró un video, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Mira cómo queda ese hueco, mira ahí. En un 40 arreglemos eso ya. ¿Qué te parece un body mejor? Un 40 primero ya. Ahí están los nikes. Ya jugamos, todavía estamos jugando allá, aquí juguemos. Me dejamos entrar a la cooperativa. Juega, 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 no, yo soy juez, juez de aguas. Ya, ya con esto terminamos la mesa, 38 que no juega. Vamos 38 y el 30. Ya, para terminar ya la última mano. Listo, se acabó. Limpia, no, no, limpia, limpia. Limpia, limpia. Ya se acabó el 40. 40. Estén los papeles para mi carro de la cooperativa. Bueno, te vamos a entregar el permiso de operación del compañero que le acabas de ganar en el 40. Gracias, bienvenido a la cooperativa. Tenemos un nuevo socio, nuevo socio, nuevo socio. Vamos un boli, vamos un boli. Vamos un boli, vamos. Siempre la misma cosa contigo. Si te dice una cosa y haces otra. Siempre se da la contraria. Buenas tardes. Buenas tardes. Dele ayudo. Cárdenos por la colón, por favor. Toda la colón. Ya, ahí si desean, hay unos caramelitos. Puedes cerrarle esto, vamos a conversar un ratito. Cérrenlo nomás. Gracias. Ay, deja de comer, pero son el señor. Ah, no. No serán de regalo estos. No, ese es aparte. ¿A cuánto vale estos? Ese es 50. 50. 50 centavos. Más de IVA. Como que de un día me quiero, esto es muy caro este, no me canso. Cómprele, cómprele unas papas a la señorita joven. Ya, coge, 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 coge. Ya, eso lo compro, ya. Gracias. Que más boncitos no quieres. Pero ya, cálmate, ya. Son... Son novios. Sí. Sí, me hace enojado a veces, pero sí, ya... Ya estamos en hechas. Jefe, ¿podemos sacarnos la mascarilla? Sí, 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 a nomás. No, bien, sí está. Muchas gracias. Aquí tiene la pantalita. Tiene la pantalita aquí. Con todas las medidas de este taxi. Ah, qué interesante. Qué bueno, muchas gracias. Esto del COVID está complicado, ¿no? ¿Cuándo será que viene la...? ¿No? Ay, mi joven. Está muy preocupado. No importa. No ve. Por eso tiene esta pantalita. No, no, sí lo veo hoy. Ah, si desean, también vendo condones. Están en la última fila. ¿Cuántos están? Estos están a dólar. Déme, déme todos. Déme, déme todos. ¿Sabe qué? Ya no vayamos a la Colón. Dele todo, Norte. Ya. Perfecto. Bueno, joven, gracias. Bueno, joven. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto se le debe? Ya le veo. Déme un ratito. Me parqueo bien. Dicen... 2,5. ¿Y qué nomás consumieron? Unas papilitas. Unas papas, los chicles. 3 dólares. Uno de estos también. ¿Cuánto es de los... de los... de los... de los 5? Ah, de los 5, un dólar. Entonces sería 4 dólares. Tengo un dolarito. Ya. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Confirme. 10,600. 10,600. Diapositivo. Aplica, aplica. 10,24. A 10,20. Ahí. Copiado. 10,20. Ahí nos vemos. Así que bueno. Ahorita vamos a proceder a alimentarnos. Un 10,600. Y nada. Gastarnos los 5 dólares que ganamos en estos. Aunque no. Sí es bueno la verdad. Más o menos unos 5 dólares. Más todo lo que me dio el minimarket. Unos 3 dólares más. Hemos hecho 8 dólares en qué? Una hora más o menos. Buena la huevada. Han llegado mis colegas ya. En serio. Aquí comen los taxistas. Aniñadazo eh. Aquí comerán los taxistas. Si ñaño. Si no que ahorita llegamos un poquito tarde. Pero. Pero aniñado. Niñazo el lugar. O sea. Si se dan una buena vida. No nada de huevadas. Plata no. Plata no podrá haber. Pero si nos tratamos bien. Siempre hay que sentarse como que. Donde se pueda ver los taxis. Claro. Porque hay que ver por si acaso. Ahí están nuestras naves ahí. Por si acaso. Cualquier huincha. ¿Cuánto mismo hizo usted? A ver. Sin contar con la de. Con la mala experiencia. Del día 20. Que no tenía sueltos. Dos. Dos. Dos de tener ahorita. Y yo me he de haber hecho. A ver. A mi hice dos de 1.40. Que es la mínima. Dos. Tres dólares. Pongan el otro de 1.40. Que es cinco dólares. Una de tres dólares. Que era uno más. Están ahí mochando ahí atrás. Tres dólares. Y aparte me compraron. Tiene que ponerse el minimarker. Yo le dije que era bueno eso. Ah no. Es que estoy tratando de ver. Si cojo el banco del barrio entonces. No. Pero eso del minimarker está bueno. Verá. Yo vendí dos papas. Y dos chicles. Y un condón. Está bueno o está. Claro. Me salió así como. Unos cinco dólares. Solo del minimarker. Para redondear. Pues ahí. Completamente. Aún así le hemos hecho igual. Igual. Claro que usted tiene más experiencia. Central. Aplicando 10.600. Unos ceviches. Si se aplica de 20 segundos. Que le vaya 10. A la CDB. Aplicará. Un 10. 10. Con aplica a la CDB. Copiado. 10.2. Y ahora si estamos ready. Taxista comido. Taxista ido. Vamos a ver. A seguir camellando. A seguir camellando. Salió otra carrera. Chuta esas. Están ya mayores. Muy buenas tardes. Siga nomás, siga nomás Ay, si desea algún caramelito No tiene nada No, pues que me voy a atender Por ahí también hay alcohol Para que se desinfecten ¿A dónde le llevo? Llévenos por favor a la Amazonas y Pereira Ah, también ahí tengo un pequeño mini market Si se van a hacer el gasto en cualquier cosa Disculpe, pero si es taxi legal Claro Porque aquí veo que tiene condón No, es que están a la venta Es que a veces saben estar ahí muchando Es que recién nomás me tocó una carrera Hay unos guambras ahí Mucha, mucha y mucha Y de una vez pues Unos chicles le voy a robar Ya, siga, siga nomás ¿Y por qué su placa es pirata? No es pirata, ¿verdad? Ah, la placa No, es que todavía no es Todavía no me dan la placa legal Y ustedes solteros, casados Yo soltero Yo soy de esos taxistas jóvenes Pero bien moceros Disculpen, nos está llevando a otro lado No, es que es un atajo Ah La verdad no me ubico muy bien en Quito Lo voy a ocupar, güey Ay, creo que me metí por contrabil Espero que se me voy a dar la vuelta, ¿ya? Creo que esta es una sola vía, creo, ¿no? Sí, no sé No sé ¿Dónde con él? Sí, 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 creo que es una sola vía Esta es que ayer la conoce Soy nuevo, perdonarán Vámonos, vámonos, vámonos Piquemos, piquemos, piquemos Si ves que no es legal si no lo corriera No ha sido legal el taxi, señor Ya, ya salimos, ya Ya estamos, ya ahora sí Ustedes creo que corren más riesgo aquí en el taxi Que le roben Sí, sí, es peligroso O le viole ¿Violarán a taxistas? Sí En serio Le van virando Sobre todo a los blanquitos, así que se cuidan para un ladito A los bonitos Lo bueno es que tienes condones Aquí está bien Sí, gracias Sería un dólar cuarenta ¿Cómo estamos? Consumieron algo del bar Y han ido desbaratando el piocho Luis Sería ¿Qué cogieron? Una paleta Sí, una paleta Y un chicle Treinta dos dólares sería Oiga, no está cobrando mucho Dice que no estoy cobrando el IVA O quiere factura Gracias, ¿no? Gracias, hasta luego Hasta luego Ya le hicieron llorar al guagua Ya llegaron todos los colegas al boli Así que cambio de outfit Ahora sí estoy listo para el boli ¿Quién fue los peces enfermos? Ahora sí Hola Comenzó el boli Hola Desde Ecuador para el mundo ¡Juntos! ¡Puja! ¡Quique! ¡Entertomostom! No sé qué te iba a pasar. Mala tu moza, Diz. Aguanta, aguanta. No, coge, para un poquito. Sácalo, sácalo. Ya, toma Gato. Toma, está duro. Vamos ahí. Aguanta, Aguanta. Toma, un poquito. Toma, toma. Ahora sí. Acabito, vamos. Aguanta, aguanta. Las llaves del carro, por favor. Ya ganamos, ganamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Saludos por esa victoria. Partidazo. Y ahora sí a seguir camillando. De aquí par carreras más y a la casa. De la moza, pero. Buenas tardes, amigo, gracias. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo está la vaina? Todo bien. ¿Qué tal es el día, carajo? Ahí, acabando un boli. Coño, pero no joda. Pero usted te juega más boli que lo que trabaja, creo. ¿A dónde vamos? Mira, vamos ahí para la Orellana con 6 de diciembre. Una vaina así, por ahí cerca. Yo igual te indico por dónde nos vamos a meter. ¿Y esta es la cooperativa 69? Sí, así se llama la cooperativa. ¿Pero por qué? Porque si no te cogen subiendo, te cogen bajando. ¿Cómo es la vaina? ¿Ah? ¿En serio? No, sino que somos 69 taxistas los que fundamos la cooperativa. Ah, ok. Ya. Huevón, esta mierda del COVID nos hizo mierda, huevón. Todos. Qué huevón. Este COVID se parece al gobierno allá de nosotros en Venezuela, huevón. Vino para no irse más nunca. ¿Qué tal está la situación por allá complicada todavía? Hecha verga, pan. Hecha verga, hecha verga. O sea, no, 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 no. ¿Qué te puedo decir, huevón? Yo quisiera devolverme, pero ¿cómo, huevón? ¿Cómo? Interesa, también tengo aquí unas pequeñas ventas. Antes tenía aquí el minimarket, pero una señora me fue pateando y se cayó esa huevada. ¡Mierda! ¿Y qué costó? Vendo papitas, vendo condones. ¡Uy! Recién nomás unos guambras estaban ahí muchándose detrás, vendo paletitas. ¿Y le vendiste ese condón? Sí, se fueron llevando como dos, creo. Esa huevada de cacímetro estará como... como pinchado, maricón. Venga, huevón. Un dólar veintisiete. Marico, llevamos cinco minutos en el carro, huevón. ¿Samos? No, huevón. Yo como que te voy a denunciar. En la otra... No, después de esta, en la otra, a la derecha. No, 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 déjate de huevada, huevón. Me voy de una corrupción tan hijo de puta. Ya en Venezuela llego aquí la misma huevada. Aquí un verga de hacer el taxímetro. ¡No, jodas! ¿Aquí está bien? Sí, déjeme aquí, no jodas. Yo me voy a bajar aquí en esta mierda. A ver, sería... Un dólar cuarenta. ¡Qué verga! Bueno, ya déjeme... Bájame para darle la plata. Sí, aquí tengo. ¡Qué chucha! ¡Ábrame esa verga que ya me lo che! ¡Hasta luego, maestro! ¡Hasta luego, gracias! ¡Mire, maestro! Se le quedó un condón así. ¡Ah, eso era un de la venta! ¡Un loco ese beneco! Y hasta aquí ha sido este chucha video. Espero que les haya agradado. Espero que les haya gustado. Camellamos un día de taxistas. Estuvo increíble toda la experiencia. Llevar un montón de carreras, del boli, el choque que me pegué, que por cierto, ya nos endeudamos. Los casi puñetes que me sacan. Y bueno, estuvo todo increíble. Toda la gente. En serio, muchísimas gracias a toda la gente que nos acolitó de todo buen corazón. Muchísimas gracias. De no ser por ustedes ninguno de estos videos hubiera sido posible. Y también quería contarles que se viene un video espectacular. Un video musical. Así que el próximo domingo van a tener una sorpresa aquí en mi canal de YouTube. Domingo 7 de la noche, próximo domingo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Y siempre bicho por sus sueños, por su país. Paguen los impuestos, no jueguen con rugas. La semana en época de choclos. Y voy a seguir taxiando. Ay, era para adelante. Dicen que soy el taxista enamorado. Dicen que soy el taxista enamorado. Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro. Pero qué culpa tengo si... Antes de que se acabe el video quería contarles que estoy participando en un concurso de cortometrajes. Y necesito de su ayuda para poder ganar. Así que acoliten, voten acá arriba por mí. Solo tienen que registrarse con su Facebook y listo. El video está increíble, sale el viejo y salgo hoy. Obviamente yo. Así que vayan a verlo que está espectacular. Y ya saben cuando se casen. ¡Gracias!